Estamos aquí para comentar un poco la historia de los siete barrios, pero no es necesario para conocerlos. Hay que conocerlos por sus tradiciones, pero por sus destrucciones también, como en el caso de la esquina de Miguel Narragán y Pedro Vallejo. Se encuentran deteriorados todos los intentos de la Comisión Federal de Electricidad por hacer digna esta ciudad, pero no sé cuánto tiempo vayan a pasar por solucionar este tipo de problemas. Por ejemplo, todo esto, hay gente de la tercera edad, hay muchas personas que pasan por aquí, niños, adultos, y miren nada más en qué estado está. Es terrible. Dicen que patrimonio de la humanidad, que camino al centro de... y